Tenemos seis presentaciones ahora, seis comunicaciones, documentos de investigación, temas de investigación. Voy a ir llamando uno por uno. Miguel Arenas Meza en primer lugar, por favor. Mientras subes hasta aquí, lo que quiero hacer es sugeriros, por favor, que cinco minutos cada uno solamente. Cuando falte un minuto, empezaré a agitar un pequeño pedazo de papel. Si hacemos esto, nos podremos dejar un pequeño margen para que luego haya preguntas y respuestas. Miguel, nos vas a hablar de las ORPs ante los incumplimientos del Estado del Pabellón y su responsabilidad. Mis primeras palabras para agradecer al profesor Sobrino y a su equipo por la posibilidad de leer mi comunicación hoy en día. En segundo lugar, también quiero agradecer la brillante conferencia del anterior ponente, porque así me evita tener que explicar qué cosa es un OROP, cuáles son sus funciones, porque voy a hablar precisamente de las OROPs, pero desde un ámbito muy determinado. Bien, mi intervención se centra en el tema precisamente de las OROPs ante los incumplimientos del Estado del Pabellón de sus responsabilidades en materia de pesca. Bien, dentro del ámbito de la pesca en alta mar, es ya un lugar común considerar que el Estado del Pabellón tiene una responsabilidad primordial para proteger que la pesca en alta mar se lleve de forma viable y de forma responsable. Entonces, el tema que se plantea es de que muchas veces estos estados del pabellón no llevan a cabo sus labores en alta mar conforme a las responsabilidades que le asignan la Convención de Derecho del Mar del 82 y otros instrumentos pesqueros aplicables. Y ello especialmente en lo que se refiere al control sobre los buques pesqueros que ostentan su pabellón. Bueno, esta situación ha conducido en la práctica a que en los últimos años se haya experimentado un notable crecimiento de la pesca INDR, sobre todo en zonas de alta mar, debido a la sobretotación de especies. Bien, entonces, desde las OROPs se ha planteado cómo hacer frente a esta situación. En algunas OROPs, no en todas, porque como bien se ha apuntado, existen muchísimas OROPs y con distintas funciones, unas más fuertes que otras, se ha intentado hacer frente a esta situación de los incumplimientos del estado del pabellón de sus responsabilidades conforme a la normativa internacional a través o por la vía del establecimiento de medidas contra dichos estados. Entonces, un poco el propósito de mi conferencia o de mi comunicación es examinar tres aspectos. Por un lado, ver cuál es la práctica y qué medidas se han adoptado en el marco de las OROPs contra estos estados del pabellón de incumplidores. En segundo lugar, cuál ha sido el marco jurídico que ha servido para adoptar estas medidas y qué criterios se han tenido en cuenta. Y por último, si el tiempo me lo permite, brevemente decir cuáles son los límites que se le imponen a las OROPs en su capacidad de imponer medidas a los estados del pabellón incumplidores. Bien, respecto a la primera de las cuestiones, es decir, el tema de qué medidas se han adoptado en la práctica contra los estados incumplidores o estados del pabellón incumplidores, hay que decir que en la práctica de las OROPs se han seguido distintos criterios dependiendo de si el estado incumplidor es miembro de la OROP o si no lo es. De hecho, las medidas más fuertes son contra los no miembros, como es evidente. Bien, por lo que respecta a los miembros, encontramos una serie de medidas, básicamente medidas light, podríamos llamarlas de alguna forma, se les ha requerido para que cumplan y que tomen las medidas necesarias a fin de asegurar que sus buques cumplan con las medidas de conservación ordenadas y sólo en el caso de reiterados incumplimientos se han adoptado medidas de mayor entidad. Por ejemplo, en algunas OROPs se ha reducido la cuota de pesca asignada a alguno de estos miembros. Bien, pero el tema principal concierne con los estados no miembros de la OROP, es ahí donde se plantean las principales cuestiones. Bien, las medidas que se han adoptado, de distinto tipo, se han cancelado las licencias de pesca, se han incluido a los buques en listas negativas de pesca I.U. y N.D.R., también se han adoptado medidas de estado de puertos mucho más restringidas respecto a estos buques en el tema de la entrada en puertos, en el desembarco de las capturas y en el transbordo, etc. Y un tema también que se detecta últimamente en algunas OROPs es que se han adoptado medidas de carácter comercial. Ya se ha hablado de este tema antes. Incluso, me parece que en la NFAS, bueno, esto de las islas me da fatal porque son muchísimas, se han llegado a adoptar o se ha llegado a prohibir la importación de productos pesqueros provenientes de estados incumplidores, de estados del pavión incumplidores. Nada menos lo que, como veremos luego, ha generado problemas en la práctica. Bien, el segundo punto, el marco jurídico que ha servido para adoptar estos acuerdos. Estas medidas, perdón. Bien, básicamente, y también como se ha apuntado, el marco jurídico que ha servido para adoptar estas medidas contra el estado del pavión incumplidor, las encontramos en los propios acuerdos creadores de las OROPs o en las medidas de conservación adoptadas por estas. Bien, en esta regulación encontramos una serie de parámetros y criterios para poder identificar a los estados del pavión incumplidores y además en ellos incluyen las medidas y las posibles acciones a adoptar en su contra. El problema es que son muy pocas las OROPs que hoy en día han adoptado medidas de este tipo contra los estados incumplidores y que se siguen parámetros y criterios distintos dependiendo de cada OROP. Bien, entonces se ha planteado la necesidad, se ha sugerido más bien, de elaborar una especie de guía o líneas o directrices internacionales para que las OROPs puedan un poco relacionarse o vincularse a dichas medidas a la hora de imponer las mismas. Hay que indicar en este punto que ya la FAO está trabajando últimamente en estos temas. En 2011 ya tenemos un borrador de criterios para valorar el desempeño por el estado del pavión y las medidas que se podrían adoptar contra los incumplidores. Bueno, dicho criterio o dicho borrador todavía encuentra algunos problemas porque, entre otras cosas, se plantean dos temas claves. ¿Quién evalúa el desempeño del estado incumplidor? O dicho de otra forma, ¿quién dice que un estado del pavión está incumpliendo con sus responsabilidades? Bien, el debate es si lo va a hacer un estado interesado o si lo va a hacer la propia OROP. No hay un criterio establecido. Y el otro gran tema que se suscita es qué tipo de medidas se pueden aplicar. Medidas del estado rector del puerto o también medidas de carácter comercial. Este último punto, las medidas de carácter comercial, cuenta con un general rechazo en un sector de estados que no quieren saber nada de ese tema. Bien, y ya por último, los límites. Límites, porque ciertamente la capacidad de las OROPs de imponer medidas contra los estados incumplidores no es ni mucho menos ilimitada. Bien, límites los encontramos en las propias reglas de la OROP. La OROP está o no capacitada para imponer medidas y de qué tipo. Son las reglas internas de la organización. ¿Lo permiten o no lo permiten? Segundo límite. Evidentemente que las medidas decididas por un OROP encuentran un límite infranquiable en las reglas del derecho internacional general. Por ejemplo, no se podría decidir una medida que conlleve la utilización del uso de la fuerza. Y aunque el profesor Jorge me corregirá si llama uso de la fuerza o medidas coactivas de uso de la fuerza. Y por último, también últimamente, estas medidas encuentran un límite en las reglas y las normas de sistemas particulares del derecho internacional, como por ejemplo, las reglas y principios de la OMC en materia de comercio internacional. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video